Bendito es el nombre de Jesús, a cuantos le confiesan con amor. Jesús es fe por la eternidad, aleluya, aleluya. Tú eres Señor, castillo y roca fiel, el capitán que lucha contra el mar. Bendita luz en la oscuridad, aleluya, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús, los santos que aman a su Salvador. Dios te dará, por gracia dará, aleluya, aleluya. De mar a mar y en la santa ciudad, el canto pronto habla de resonar. El Creador bendito es el nombre de Jesús, a cuantos le confiesan con amor. Bendito es el nombre de Jesús, a cuantos le confiesan con amor. Bendito es el nombre de Jesús, a cuantos le confiesan con amor.